Toda una fiesta deportiva con la presencia de más de 80 niños de diferentes clubes a nivel del tenis de campo en nuestra capital se constituyó el desarrollo del evento municipal organizado por el Club Tenis Pasto, en cabeza del profesor Juan Carlos Velantala quien coordinó con un equipo de asesores el desarrollo de este certamen competitivo en categorías menores. Muy contentos por participar de este evento, sabemos de la importancia del deporte en nuestros niños y queremos formar parte de este tipo de procesos y nos alegra muchísimo ver la afluencia que tenemos y ojalá que con todo este proceso dentro de poco nuestro nivel vaya mejorando. Los niños de Jino se brindaron en cada jornada y en cada contienda, ratificando sus excelentes condiciones en el deporte blanco. No me siento muy feliz porque nos abre las puertas a un mejor futuro para nosotros y nos aumenta nuestro estado emocional para mejorar. Se mira una buena competición ya que todos somos buenos jugadores. Niñas las invito a participar en el campeonato y que el tenis es un buen deporte. El deporte del tenis de campo en las categorías menores se constituye en una de las disciplinas que día a día gana muchísimos adictos en nuestro medio.